Y ya está todo listo para la nueva versión del Premio Cívico por una Cali Mejor, el cual reconoce las iniciativas sociales que buscan mejorar la calidad de vida de las comunidades. Organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, empresas privadas y medios de comunicación abren convocatoria para la octava versión del programa Cívico por una Ciudad Mejor Cali 2015. La Coordinadora Nacional del Premio Cívico indicó el objetivo del programa. El Premio Cívico reconoce y visibiliza y acompaña iniciativas comunitarias participativas que desarrollan impacto en sus ciudades y transforman las ciudades. Más de 740 iniciativas se han postulado desde el año 2006 con un patrocinio de 670 millones de pesos. Cada vez más son las organizaciones que se unen a este premio. Hoy la Fundación Fanalca se vincula al premio porque nos parece algo importante poder estar unidos con otras instituciones y poder visibilizar iniciativas innovadoras que pasan en nuestras comunas en favor de la población vulnerable. La convocatoria para postular iniciativas sociales estará abierta del 10 de junio al 10 de agosto de 2015.